Y obviamente antes de hablar del índice, pues quiero dar un poquito contexto de los orígenes de Abre para que sepan de dónde salió Abre, cuál fue la idea y por qué hicimos esto, para tener ese contexto de la historia. Esto empezó hace muchos años, el puertorriqueño de la diálpora, nos conocimos en la Universidad de Chicago y a través de los años comenzamos a tener estas conversaciones sobre los problemas de Puerto Rico y toda la ficha en Puerto Rico, ahí va criticando y todo lo que necesita hacer Puerto Rico para cambiar y un día decidimos dejar de hablar y hacer algo al respecto y ahí decidimos montar una organización que pudiera contribuir al debate de política pública usando otras cosas que nos apasionan los números, las estadísticas y la economía para proveer soluciones a la ciudadanía sobre los diferentes problemas de política pública que nos ataca el país. Pero desde un principio no queríamos que las soluciones fueran lo que vieron en el ensayo anterior que eran todas esas ecuaciones que nadie entendía, sino que queríamos que lo que estuviésemos presentando fuese accesible y que fuera o ser utilizado por la ciudadanía en general. No queríamos darnos palmadas en la espalda de todo lo que estábamos haciendo que nadie entendía porque al final del día queríamos que fuese accesible y de ahí desarrollamos varias herramientas desarrollamos abre.pl.org que es una plataforma donde usted puede conseguir información del gobierno un app donde usted puede solicitar información a las agencias del gobierno y nuestro greatest hit un app donde tiene todas las donaciones a campañas políticas de Puerto Rico y pues esa herramienta fue, pues fueron, nos decidimos mudar a los municipios gracias a la inspiración de nuestro gran amigo Maríbal de Gabón porque empezamos a ver un montón de cosas en los municipios que no nos hacían sentido y todos los alcaldes en sus mensajes de presupuesto decían que todo estaba bien todos tenían superávit y eso pues nos cuestionamos eso un poco y ahí es que sale que decidimos hacer el índice de salud fiscal que es un índice que voy a explicar en 10 segundos tres indicadores de los estados financieros auditados a largo, corto plazo, activos, pasivos usamos el valor Z para comparar, ponderamos y al final sale un número, le damos una nota y ahí sale el índice de salud fiscal en la noche lanzamos el índice y pues tuvo muy buena recepción local y nacional nos llamaron de fiscal time, de new york times, de bomba y de todos lados y a cada ciclo que íbamos nos felicitaban por la rigurosidad de la herramienta y lo que nunca se había hecho antes en Puerto Rico pero al final del día, pues quedó en unos círculos pequeños y pasó esto, uno me echó pesadillas con sport pero al final del día, la herramienta estaba robusta pero no one gave a shit y nadie utilizó esta información para nada y terminamos con lo que nosotros queríamos desde un principio que es crear un white paper con todas estas gráficas y todas estas ecuaciones que nadie entiende y al principio nosotros queríamos evitar eso porque al final lo que estábamos presentando queríamos que fuese una herramienta para la ciudadanía debido a esa mala experiencia decidimos incorporar unos ajustes hicimos dos cosas, nos contactamos con PrimeraHora y PrimeraHora nos hizo una clase cívica de cómo comunicar la información al público en general y decidimos desarrollar una herramienta tecnológica que facilitara navegar la información porque esto es mucho estado, con mucha información y esto fueron cosas que implementamos en la segunda ronda obviamente estos ajustes nos llevaron a sitios que nunca habíamos llegado antes y nos sentimos bien con nosotros mismos porque dijimos wow, ahora sí, que esto fue un trending topic que estaba usando todo el mundo ahora sí en las elecciones nuestro índice va a tener efecto en los resultados obviamente todos los municipios que estaban más en el índice revalidaron cómodamente los municipios que habían empleado a la salud fiscal revalidaron cómodamente y ahí nos dimos cuenta de que al final del día no habíamos logrado nuestro propósito hay unas señales de esperanza que en toda baja el alcalde fue derrotado en la primaria y estos dos municipios se han ido a Isa que los órdenes nocturnos en las redes sociales sus alcaldes fueron votados por la ciudadanía y los contrincantes usaron mucho el índice para eso así que hay mucho que aprender de lo que funciona y no funcionó luego de eso hicimos algo que debimos haber hecho desde el principio de hablar con la gente, ¿verdad? y hicimos a estas comunidades diferentes de Puerto Rico para preguntarle del índice preguntarle qué es lo que le importa a ellos y aprendimos mucho de estas conversaciones cosas que pudimos haber implementado cuando lo hicimos en el primer lugar y fueron unas lesiones muy importantes de eso luego de todo este proceso aprendimos dos cosas primero, puedes cambiar de cambio no importa cuán bueno análisis sea cuán inteligente, cuán whatever eso lo logra los cambios sociales by itself y lo otro para mí, amigos de la tecnología you can't live up with technology y cambios sociales estas dos cosas by itself no las hacen esto suena clichoso y lo siento por eso pero eso es all about people, ¿verdad? y no es la gente de la izquierda de la derecha que son la gente que se parece a nosotros y a ustedes es la gente que no se parece a nosotros esa es la gente que tenemos que ir y entender cuáles son sus preocupaciones y cuáles son las cosas que en verdad le importan a ellos para desarrollar herramientas que puedan ser utilizadas por ellos mismos estas son cuatro cosas que nosotros entendemos son claves para el cambio social rigurosidad en análisis, eso es bien importante sencillez y accesibilidad de la información el uso de la tecnología y obviamente ese tacto por la ciudadanía para usarlo de retroalimentación para desarrollar herramientas nuevas el título de la presentación es Knowledge System Power ¿y por qué? porque nosotros empezamos esto con los primeros proyectos de Abre porque la transparencia, el acceso a información y vamos a cambiar el mundo y la gente va a tener información y se acabó esto obviamente ya vieron que vamos allá de eso hay muchas cosas que hay que hacer para poder tener un cambio social ahora mismo nosotros estamos utilizando toda esta información que hemos aprendido para el próximo proyecto del 2017 y a la otra lugar le va a gustar esto porque hicimos target de los municipios nuestro target en el 2017 son las escuelas públicas de Puerto Rico así que estamos desarrollando un índice de desempeño fiscal una herramienta que les permita una herramienta que les permita al padre identificar dónde está su escuela dónde están las escuelas adyacentes y vamos a fomentar esa demanda por el cambio desde el padre directo así que eso viene en el 2017 stay tuned muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos